Recuerdo de mi baúl. Había una vez en un pequeño ranchito, una familia muy humilde, con sus nueve muchachitos. Por las noches el quinqué alumbraba muy despacito. No había electricidad. Todo era tan distinto. Por las noches de calor y oscuridad nos soplaba el abanico y los jucallos al volar se miraban tan bonitos. Solíamos agarrar muchos, muchos animalitos y como usábamos pabellón, en la cama los soltábamos despacito. La magia era especial por sus colores distintos. Como luces de Navidad nos alumbraban bonito. Mamá al darnos de cenar nos gritaba, vengan niños y nosotros en la tienda, agarrando los jucallitos. No los vayan a desnucar, que les saldrá ese viejito, que sin cabeza va y viene, llorando sus jucallitos. Era el cuento de mamá para no agarrar jucallitos, porque en medio de la noche los metíamos en un frasquito, transparente y de cristal, con la tapa de huequitos, para no dejarlos morir, porque salía el viejito. O la viejita sin cabeza, llorando sus jucallitos, por el cuento de mamá, que nos contaba de niños. ¿Cuántos recuerdos tendrán mis hermanos desde niño, agarrando los jucallos para dormirnos tranquilos? Por la mañana al despertar, el pabellón estaba vacío, los jucallos ya no estaban, se los llevó ese viejito. Pero tal vez mi mamá esperaba vernos dormidos, para darles libertad a esos lindos animalitos. Qué hermoso es recordar, las travesuras de niño, entre tanta oscuridad, sin miedo en esos caminos. Cuánta nostalgia me da, por el valor que perdimos, de nuestra casa del campo, que hoy recuerdo y no es lo mismo. Este recuerdo de mi baúl, con sentimiento lo vivo, quisiera volver a ver esos jucallos conmigo, alumbrando mi niñez con mis hermanos queridos, y volver juntos a ese lugar, a compartir lo vivido.